Que el pueblo sea su patrón, no los que tienen las bodegas en Laredo, Texas y no las quieren aquí y el empleo se queda allá del comercio, no los que quieren que la industria esté en Monterrey, en Santillo o en San Luis Potosí, sino el pueblo que quiere que estén aquí para que haya empleo. No los que quieren que no sepan la verdad de lo que pasa en Laredo para seguir explotando un modelo que no le deja a la gente lo que debiera dejarle. Yo soy Carlos Cabeza Reséndez, me creé en una forja en el centro de la ciudad. He venido varias veces aquí en diferentes etapas de mi vida, también a vender carbón en todos los puestos. He vendido tacos, he vendido tortas, sé lo que se siente que la policía llega y te quiera quitar lo que andas vendiendo. Pero también he trabajado en la Cámara de Diputados, de Senadores, Presidencia de la República. Me traía a mi señora para que nacieran de este lado los niños, al revés de que en Estados Unidos, como le dicen todos. Amo mi país, ¿qué les puedo decir? Tengo la mejor oferta. ¿Por qué la mejor oferta? ¿Seré muy presumido, muy mentiroso o ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Porque tengo 30 años estudiando la problemática de mi país en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!